GLA, GLB, GLC, GLE, clase A, clase B, clase C, es un lío, pero hoy un GLE Coupé. Vamos a vivir la experiencia de Cross Audio. Hoy tenemos Mercedes GLE Coupé, es un 400D y tiene 330 caballos, 700 Nm de par. ¿Y qué vamos a hacer en este coche? Bien, pues es un cliente que viaja muchísimo, está todo el día en carretera. Por lo tanto, vamos a tener una parte súper importante de protección. Vamos a hacer pulimento, vamos a hacer PPF, vamos a hacer tratamiento cerámico, vamos a hacer diferentes cosas para proteger la pintura, sobre todo frontal, mosquitos, piedras, etc. Y el cliente también nos pide personalización. Oye, pues hay muchos Mercedes GLE Coupé, que este sea el mío, que tenga cierta personalidad. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Así que os comienzo a explicar la parte delantera. Bueno, pues la parte delantera ya es bonita de por sí, no nos vamos a engañar. Pero, ¿qué hacemos? Instalamos una parrilla Panamericana, original de Mercedes, como todo lo que os voy a enseñar atrás. Al final, comprar en Internet, es verdad que compras mucho más barato, pero nos damos cuenta a la hora de instalar de que los materiales no son iguales, que no hay la misma flexibilidad en plásticos. Entonces, bueno, no nos olvidamos de esas calidades, no las queremos, no vamos a trabajar con eso. Parrilla original Panamericana de Mercedes. ¿Qué más hacemos? Instalamos unos flaps laterales en negro, vinilamos las partes plateadas en negro y en este caso vamos a respetar esta estrella, que el cliente la quería así, y ahumamos el logo del capó. Como siempre que ahumamos algo, vamos a intentar restar ese protagonismo, vamos a irnos todo a negro y que se vea la estrella. En el lateral, cosas bien sencillas también, que va a ser eliminar los cromados de las ventanas, ya sabéis que a mí no me gustan demasiado, y sobre todo, manillas. Mercedes trae parte superior de la manilla en cromo. Eliminamos, integramos todo. Vamos a apostar por el negro en este coche, así que eliminamos todo esto, quitamos protagonistas. Y una cosa interesante, con la robustez de la trasera del GLE, sacar la rueda un poquito hacia afuera. Tenemos que colocar un separador, para sacar al ras lo que podamos. 20 milímetros atrás y 16 milímetros en la parte delantera. Queremos ganar esa robustez en la parte trasera, sobre todo en este coche, que es muy imponente en ese sentido. Así que os enseño la parte trasera. La trasera muy similar a la parte delantera. Vamos a respetar la estrella. Quitamos los anagramas que pueda haber aquí, queremos limpiar bien toda la parte trasera. Y también colaboramos en eso con el ahumado de la tercera luz de freno y los catadióptricos. Siempre nos gusta matizar un poco ese rojo tan vivo que traen y que sigan cumpliendo su función. Hemos complementado la parte trasera con un difusor trasero original de Mercedes también, con colas de escape en negro, que le va a dar ese toque agresivo que buscamos cuando el coche va en carretera. Y por último, rematamos con alerón trasero de Mercedes, para darle ese toquecito de altura y ese dinamismo. Cuando lo veamos de lateral, bueno, pues que sobresalga ese poquito. Os voy a contar un par de cosas que instalamos en este coche. Una de ellas sé que tiene muchos detractores, pero me voy a abrir a vosotros, a mí me gusta. Y es que le damos un aspecto más agresivo con sonido. Bueno, como os digo, el cliente tiene un coche diésel y quería en la conducción, como os he dicho antes, que hace muchos kilómetros, oye, pues sentir ese placer que todos sentimos cuando conducimos un gasolina, ¿no? Por lo tanto, ¿qué solución tenemos a eso? Instalar un equipo Pantera. Pantera, que supongo que lo conoceréis y si no, lo podéis ver en nuestro Instagram. Es un equipo, concretamente, el Pantera Leo 6.1, que se compone de dos altavoces. Un altavoz de graves que nos va a generar un sonido de coche gasolina y un altavoz de agudos que nos va a generar unos picos y unos petardeos que son capaces de conseguir algo bastante realista, ¿no? Como os decía, este equipo tiene muchos detractores. Y es verdad que, oye, muchos decís, el que quiera un gasolina, que se compre un gasolina. Bien, perfecto, yo estoy de acuerdo. Yo soy la opinión de que si puedo comprarme un gasolina, compraría un gasolina. Pero el mercado hoy en día nos lleva, quizá, a comprar modelos que están matriculados o coches muy interesantes por equipamiento, pero que tienen un motor diésel. Motor diésel muy potente, pero que el ruido no acompaña o el sonido no acompaña, ¿no? Por lo tanto, existe este producto que, oye, pues el que quiera instalarlo va a tener la opción de que su coche suene un poco más atractivo. Y, sobre todo, lo que os decía, si a ti que vas conduciendo te apetece escucharlo y, oye, pegarle un pisotón en carretera y tú solo ir escuchando ese sonido y con eso estás conforme, pues ya está, dejarle a la gente en paz, que haga lo que quiera. Una parte interesante de este equipo Pantera, este Sound Booster, es que podemos manejarlo con un mando a distancia. Desde dentro del coche nos dejamos el mandito aquí guardado, podemos encender, apagar, cambiar a tres modos que tengamos predefinidos. Pero una parte interesante es que también tiene aplicación móvil. Obviamente no lo utilicemos cuando estemos en la conducción, pero que sepáis que desde la aplicación móvil podemos configurar los tres modos del mando a distancia, subiendo volúmenes, eligiendo tipos de sonido, configurando los petardeos. Bueno, pues es una opción bastante interesante. Otra cosa que instalamos es una centralita Race Chip. La centralita Race Chip nos va a dar ese plus de potencia cuando lo necesitemos. Obviamente este coche ya tiene 330 caballos, pero bueno, pues yo quiero transmitir que la potencia siempre es seguridad de cara a hacer un adelantamiento o una maniobra evasiva de algún tipo. Por lo tanto, Race Chip nos permite instalar esa centralita específica para este coche y darnos esos 40 caballos más. Por lo tanto, vamos a aumentar la potencia del coche y vamos a aumentar el par. Sobre todo lo que digo, en momentos puntuales que lo podamos necesitar. Además, Race Chip se puede controlar también desde una aplicación móvil, se puede configurar. Bueno, la última parte que me queda por explicaros, que es una de las partes más importantes que nos demanda el cliente, es la protección. Acordaros, cliente que va a hacer muchos kilómetros en carretera. Suciedad, lluvia, nieve, gravilla, mosquitos, todo eso va golpeando nuestra carrocería. Así que, ¿qué vamos a hacer? Una pequeña reparación de lo que trae el cliente y una futura protección. Para explicaros esto, os voy a presentar a Adrián, que ya le conocéis, que tiene cosas malas y es que le gustan los coches viejos y los cromaos. Pero en otras partes, pues es el puto amo. Así que, en carrocería, que él es el que ha hecho este coche, os vamos a contar los pasos. Adrián, primero, en un coche de este tipo, ¿qué hacemos? Bueno, pues el primer paso es lavar el coche, ir a un lavadero, una gasolina cualquiera y lavar el coche bien. ¿Por qué? Porque tiene suciedad incrustada en el primer capa de la carrocería. Vale, el segundo paso es una plastilina descontaminante para hacer a toda la carrocería, toda, toda, toda. O sea, todo lo que tiene pintura, todo lo que es chapa o plástico que tiene pintura encima y barniz, hay que pasar el descontaminante. Por tercer paso, se pasa... Tercer paso, pulido en dos pasos. ¿Por qué en dos pasos? ¿Por qué no se hace en un paso un pulido? La gente, y yo incluso, no sabemos qué es el pulido en dos pasos. ¿De qué se trata? ¿Qué vas a hacer? Pues lo voy a explicar sencillo. Esto es como la esponja de lavar los platos. Por un lado está la espuma que no raya y por el otro lado está lo que raya. Vale, pues entonces esto es igual. Es una especie de esponja que raya un poco más el primer paso y el segundo paso es como una esponja que raya un poco menos. Pues bueno, se le echa un polimento, una pasta que tiene micropiedras, que digamos así... Abrasivo, ¿no? Es que es abrasivo y va desgastando un poco la primera capa del barniz hasta que llega la raya. Incides en la raya y se queda todo planito, planito. O sea, para que la gente lo entienda y para que lo entienda yo también, lo que hacemos en una capa de barniz, cuando se pinta un capó, por ejemplo, está la chapa del capó y por encima van capas, ¿no? Puede haber una imprimación, puede haber pintura, puede haber capas de barniz... Lo que vamos a hacer es desgastar ese barniz para que se eviten las rayas y una vez esté desgastado, segundo paso que comentabas, abrillantarlo. ¿Es así? Correctamente, sí. Pues ya hemos aprendido. ¿Qué hacemos al final? Después de todo, vamos a tratar con una cera. Sí, se le echa una cera a toda la carrocería. También le hemos... Hasta aquí hemos hecho el pulido. ¿Aplicamos algún paso más? ¿Se puede quedar aquí? ¿Hemos hecho algo más? Se podría quedar así y quedaría muy bien, pero bueno, pero vamos a ir un poco más allá. Le vamos a aplicar un tratamiento de cera a todo el vehículo y también a los cristales. Un tratamiento hidrofóbico. ¿Por qué? Porque tú cuando vas en la carretera lloviendo, el agua se queda en el cristal. Si tiene un tratamiento, digamos, una película que resbala... Que resbala. No falta ni que active los limpias. Ni poner limpia. Sí, sí, lo he visto alguna vez. Es una pasada. O sea, esto, para que nos hagamos la idea, en todas esas capas, sería una capa final, una película protectora que va a cubrir todo. En este caso, esta cera es para un año. Nos aseguramos que durante ese año vamos a proteger el trabajo previo que hemos hecho en esos pasos anteriores. Correcto. Muy bien. Pues aquí, Adrián, en la máquina del pulimento y la carrocería. El último paso en la protección del frontal de este coche es el vinilo PPF. Creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. El vinilo PPF es un vinilo transparente que nos va a proteger de todos los microimpactos del faro. Ya sabréis que un faro se puede reparar. Si no tiene PPF se puede lijar, se puede pulir, pero por el precio que tiene un faro no queremos estar cada poco tiempo haciendo ese tratamiento. Porque al final lo que hacemos es desgastar, desgastar la cúpula. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Imaginaros los cristales de la Fórmula 1 que llevan en el casco los visores se van quitando partes. Pues nosotros aplicamos uno un poco más resistente y cada X tiempo se puede cambiar.